Y llegó el momento ahora de repasar el pronóstico del tiempo extendido para los próximos días, para mañana miércoles y para el día jueves también. Y comenzamos por la zona sur, donde el miércoles también se esperan probabilidad de tormentas y chaparrones de variada intensidad, con una mínima de 25 grados y una máxima de 30. En tanto que para el día jueves, también en la zona sur, una mínima de 24 grados y una máxima de 29, con probabilidad de lluvias, ya sin riesgo de tormentas eléctricas. En tanto que en la zona centro, para el día de mañana, para el día miércoles, también probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, con una mínima de 22 grados y una máxima de 27. En tanto que el día jueves, al igual que en la zona sur, sigue la probabilidad de lluvias, ya sin riesgo de tormenta eléctrica, con una mínima de 21 grados y una máxima de 25. Y en la zona norte, al igual que en toda la provincia para el día de mañana, probabilidad de tormentas eléctricas, lluvias de variada intensidad, con una mínima de 25 grados y una máxima de 32. En tanto que el día jueves, también se repite el mal tiempo, con mínima de 24 grados y máxima de 27 para la zona norte de nuestra provincia.